Muchos dicen que emprender no es nada fácil, que es muy jodido. Lo cierto es que tampoco es imposible. Explícate, no entiendo. Pero hay algo que sí tienes que entender es que tu vida cambia totalmente y que no es lo mismo ser una persona asalariada que ser un emprendedor. Y es que debes tener muchos aspectos a considerar en este proceso. No creo. A continuación, en este video te voy a mostrar cosas que tienes que tener presentes si lo tuyo es emprender. Así que quédate conmigo, dale like, comenta y comparte porque comenzamos. Sabemos que emprender no es para todos. Y es por eso que en Redbox hablamos sin tantos rodeos de lo que implica dar la transición de un emprendimiento a una gran empresa. Nos basamos en las experiencias de gente que ha tomado riesgos y ha hecho lo necesario para sacar adelante sus proyectos. Soy Freddy Oyuela, tu amigo de siempre, y quiero que me acompañes junto al equipo de Redbox por el retador mundo del emprendimiento. Acompáñame a hacer la diferencia. El presupuesto. Es importante que hagas un presupuesto y que conozcas bien cómo está económicamente tu negocio. Recuerda que el presupuesto de un emprendedor es muy diferente al de una persona común y corriente. Tienes que tener en cuenta muchas cosas. Gastos fijos, los costos variables y sobre todo tener la visión sobre tus activos y tus pasivos. Pasivos son todas aquellas deudas o egresos de dinero que puedas tener mes a mes. Como deudas, préstamos, entre otros. Entonces es algo muy importante que seas consciente de esto. Esto requiere de shock, que la situación es verdaderamente complicada, que estamos en una situación muy, muy, muy delicada. Recuerda que tienes que llevar un registro claro de todo. Materiales que inviertes, salario y todo aquello que estás invirtiendo. Incluso tu tiempo tiene un valor aquí. Entonces es muy importante que lo cuides. Tu meta mensual es que tus gastos no superen a tus ingresos. Así que tienes que estar monitoreándolo diaria, mensual o semanalmente, según sea el ritmo de tu negocio. Al principio te recomiendo mucho que lo monitorees por lo menos con una frecuencia semanal. Los impuestos. Recuerda que tu empresa esté legal te abrirá muchísimas puertas, especialmente al sistema financiero. Porque no puedes estar todo el tiempo ganando dinero y haciendo actividades comerciales sin estar en control por las entidades del gobierno. Aprovechen que llegó Carrofur vendiendo barato. Tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, hebillas, espejos, almacen, manteles, condones, calzones, cortinas, carritos, aviones, muñecas. Tarde o temprano vas a necesitar capital. Ya sea capital semilla o ya sea inversiones o préstamos para que tu negocio crezca. Es muy importante que ni hicies manteniendo en orden las finanzas de tu empresa. Algo que te recomiendo muchísimo es que lleves el control de todo el dinero que entra, en qué lo gastas y cómo lo usas. Dame dinero, hoy quiero más. Dame dinero, que no quiero trabajar. Si tú no puedes hacerlo o te da pereza los números o simplemente no lo sabes hacer, asesórate de alguien profesional. Alguien que sepa, un contador bueno, de confianza. Algo que te recomiendo mucho es que sea algún contador público que tenga mucha experiencia en micro y pequeñas empresas. Porque usualmente la gente que trabaja en grandes empresas maneja sistemas y realmente la contabilidad es un poco diferente a la que tú vas a llevar. Pero asesórate de los profesionales. Ese dinero que te vas a gastar no lo veas como un gasto realmente. Porque eso te va a ayudar ya sea para mejorar el pago de tus impuestos o simplemente para mantener en control tu empresa. Recuerda que el 72% de las empresas que quiebran en Latinoamérica quiebran por no pagar impuestos. Y después las cobranzas se hacen muy difíciles o realmente impagables. O terminas trabajando el resto de tu vida para pagar impuestos. Que así como el fútbol, hacer equipo en tu emprendimiento, en tu negocio también es importante. Un error del 99% de los emprendedores es que no se fijan un salario cuando inician su negocio. No me va a tragar la pobreza. Y eso hace que todo lo que ganen o todo el dinero que administren se vuelva plata de bolsillo. Ya sea que le pongas de más a tu empresa porque no quieres que quiebre. O ya sea porque al final te gastas el dinero que debe ser invertido en el negocio para otras cosas. Entonces recuerda siempre asignarte un salario desde el principio. Porque tu negocio debe cubrir tu manutención y la manutención de tus colaboradores. Recuerda que siempre las prioridades van a ser primero pagarte tu salario. Segundo pagar el salario de tus colaboradores. Y tercero pagar el arriendo de tu local. En ese orden de prioridades. Y que seas muy responsable con las personas que contratas. Porque recuerda que no solo son mano de obra. Sino que las personas te están colaborando con tiempo útil para que tu proyecto salga adelante. Por eso es muy importante no solo que pienses en las remuneraciones monetarias. Porque yo sé que al principio no tenemos para darles una forma de contratación a término fijo. Pero puedes hacer otras cosas como por ejemplo salario emocional, actividades. ¿Quieren utilidades? Pues no hay. Pero saben que si hay. Amigo secreto. Sé muy responsable cuando contratas personas. Evalúa si es absolutamente necesario. Recuerda que al final de todo cuando tu contratas a alguien. Debes darle no solamente un salario sino un bienestar. Y una estabilidad laboral en el tiempo. Por lo tanto al principio revisa si las cosas las puedes cubrir con aplicaciones, software o tecnología. Hoy en día hay cosas muy económicas que permiten hacer cosas que antes hacía un técnico o un operador. Entonces si te puedes ahorrar eso y mejor crear puestos de trabajo de mayor valor. Pues eso te ayudará muchísimo. Invierte. Invierte en ti mismo. Algo muy importante es que te formes y que aprendas. Cuando tú inicias una empresa o un negocio o eres un gerente general o una administración. Debes saber de todo. Debes saber desde finanzas, recursos humanos, contrataciones, prestaciones laborales, manejo de préstamos, opciones de financiamiento, entre muchas otras cosas. Y si no es para lo que estudiaste. Lo siento mis queridos ingenieros y mis queridos artistas. Eso es lo que menos van a hacer en la vida real. Lo que vamos a hacer es cuidar que el negocio genere ingresos. Déjame ya me voy. ¿Dónde está la salida? Es muy importante que aprendas y que inviertas muchísimo en la formación continua. Que hoy en día la tendencia no está en seguir tomando formación universitaria porque es cara, es costosa y es lenta. Pero si puedes tomar cursos de formación continua que te dan información actualizada y muy rápida para que aprendas. Y algo que te recomiendo mucho es que antes de que tomes estos cursos, estos programas de formación. Tenga muy claro cuáles son tus necesidades de formación. Es decir, si necesitas aprender algún programa en específico. O si necesitas aprender algún sistema de administración, de inventario, logística, entre otros tipos. Porque eso te va a permitir recibir la información puntual o hacer las preguntas puntuales que necesitas para tu negocio. Recuerda que no solamente vas a ir para formarte. Es que en las capacitaciones hay mucha gente que también pertenece a tus rubros que las toma. Así que no está de más hacer un poquito de networking. Eso te ayuda muchísimo. Deja de perder el tiempo viendo TikTok, viendo servicios de stream, viendo series de Netflix y todo eso. Si tienes tiempo para eso, tienes tiempo para invertir en la educación. Hoy en día, programas con de formación continua, como los que vemos en Redbox, son muchísimo más económicos que pagar un ver de stream. Así que puedes hacerlo y puedes aprender cosas muy puntuales. ¡Valga la pauta!